En cada día, mañana es un día muy especial, el día de la madre, el día de la familia. Y yo tengo un plan para vos, podés ir al cine, porque mañana a las 18.30 horas en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium se estrena Margen, una película nacional, una película marplatense del director Diego Adrián Dellano. ¿Recuerdan? Hacia el comienzo de la temporada 2018 de cada día habíamos tenido a Matías Barzola, su director, uno de los productores. Así que nosotros te invitamos. La entrada es libre y gratuita y solo tenés que llevar un alimento no perecedero. Así que compartimos este pequeño tráiler de la película Margen que se estrena mañana a las 18.30 en el Teatro Auditorium. El quinto día, siempre gracias al Cordero, se me reveló el secreto de la vida del principito. Me preguntó precipitadamente, sin preámbulo, como si fuera el fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. Parece que presentaron la quiebra y dice que se fueron al carajo. ¿Y cómo que presentaron quiebra? ¿Nosotros qué hacemos ahora? ¿Las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado tratando de destornillar un perno del motor que estaba demasiado apretado. Estaba muy preocupado porque mi avería comenzaba a tornarse grave. Y el agua para beber que se agotaba me hacía temerlo peor. Conozco a una persona que necesita a alguien con auto. Así que, no sé, si a vos te interesa yo le paso tu teléfono y después combina. Estaba irritado por el perno y le respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Pero después de un silencio exclamó con cierto rencor. No te creo. Las flores son frágiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. ¿Y entonces qué estás haciendo? Porque estoy desesperado. ¿No te das cuenta que no tengo a nadie más? ¿O es lo único que me queda? Tengo a mi familia en la calle. No respondí nada. En ese momento me dije, si este perno sigue resistiéndose, lo haré saltar de un martillazo. El principito volvió a importunarme con sus reflexiones.